Gente, bienvenidos. Como saben, estoy tratando de sacar una serie de sacar nunca con todos los subfusiles. Y ya tengo varios en el canal de varios subfusiles. Ya faltan unos poquitos, la verdad. Y pues bueno, gente, lo que es el día de hoy le tocó pues a la PPSH. Como saben, amigos, todos estos videos aquí son grabados en mi stream. Así que nada, yo recomendaría que por favor se pasen para acá para lo que es mi canal de Trovo. Que aunque no lo crean ustedes solamente con ver mi stream en la plataforma verde, me apoyan un montón. Aparte, regalamos cutpoints por ahí. Y damos muchísimas recompensas a todos los que nos estén apoyando para allá. En serio, muchísimas gracias a todo corazón a todos los que me están siguiendo por allá. Porque al día de hoy ya somos más de 23.000 seguidores en Trovo. Go 30k a ver si podemos llegar en este año a los 30.000 seguidores. Así que nada, amigos, los espero por acá lo que es mi canal de Trovo. Y vamos para acá por mostrarles lo que es la clase de esta PPSH. Y armar esto rápidamente ya. Vean aquí, gente, lo tienen en lo que es en pantallita de la PPSH. Tenemos un silenciador monolítico, un estandarte pesado para darle full alcance y full precisión a lo que es el arma. Un láser táctico OWC. O sea, que nos recontra el que viene y pega súper con uno de cadera. Una recarga ligera de 55 balas. Mientras más balas, pues mejor. Además, es ligero. No nos quita tanto, tanta velocidad. Y por último, un adhesivo de empuñadura resistente. Que, bueno, en este caso sería como el granulado, por así decírtelo. Esta clase va súper que bien. Se serviría para la gente de full rush. Y nada, decirles que también me costó alguito nuquear con esta arma. Porque, ¿sabes, no? El meta actualmente de kilos y type está bastante roto. Pero bueno. Ahora sí, gente. Espero que una vez que hayan visto lo que es la clase del arma. Yo lo dejaré con lo que es esta pedazo de partida. Vamos para allá. Esa baby quiere otro P, otro T. Como él no lo ve. Ay, 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 él. Esa baby quiere otro P. No saben de música. No saben de música. ¿Qué es lo que papi? ¿Cómo está papi? La verga. ¡Alejate! ¡Alejate! Rey! ¡No piste a duco! Sam, todo tuyo, Sam Sam, todo tuyo, weón me la saco, me la saco no tengo nada que hacer ya me voy a cumear, hay gente belga, blodel hola, verga hola verga, vi mi vida pasar por mis ojos diablo, blodel que fue voy a cambiar spam, loco, ¿quién fue ese pelaberga? averguéármelo casi muero, cambiaron spam de la verga pasa la inbox, inbox en instagram y pasa dos hacks ahí veo, veo, muero veo, veo, muero weee, bueno, nunca con BPSH ya tu tu, tu 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 que fue el torneo, tío, nada, papi, tío, nada o sea, tío, no he escalado nada porque ando con el torneo, no hay KFC primero, déjame salir de ese torneo de KFC y le damos bueno, bueno, ya tenemos núcleo con la PPSH gente, así que me sirve capturando alfa era uno de los fusiles que nos faltaba, no recuerdo cual más nos falta contacto con el enemigo ¿será que Sam puede sacar núcleo o no? buena kill no era núcleo en publica, nada, chupala la verga, me ganó la U5 creo que el Percival lo conozco, creo, eh va a poner en el chat al típico wara on trovo no eso, otro loco sí los fi son tiran los nunca con faro, ya tengo nunca con faro papi estoy haciendo una rata de sacarnos con todos los fusiles faltan este no recuerdo que otros fusiles faltan, no recuerdo bien bien, doble noob ala doble noob de repente se aplica el chopper capturamos enemigos, se transforma destruyó enemigos ¡SAN! ¡PILAS PILAS! Guara-on-trobo que humildad por que nadie se ha salido todavía en este ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!